Bueno amigos, continuamos acá, hemos llegado al final de nuestra preparación o de la preparación que ha hecho Marisela e Isita acá juntas, como lo es esta deliciosa, por fin al principio hacíamos que el almuerzo pues se está convirtiendo en cena, porque no se cocía la carnita ustedes, una, otra que se nos vino la lluvia, por cierto cada vez que Cada vez que grabamos siempre llueve, bendito sea Dios por eso, bueno, pero vamos a enfocar bien detenidamente como se mira la comidita acá con su respectivo fresco de, de que es esto, de Jamaica, con tamalitos rodajeados, para como quien dice, como para variar un poco, bueno, gracias a estas cocineras Aquí tenemos a la primera, y que ya probaron que está rico Ah, sí, porque nosotros lo hicimos, está sabrosa Bueno, así es amigos, que la verdad les agradecemos a todos ustedes, pero principalmente le queremos agradecer a don, ¿quién visita? A don Juan Mendoza A don Juan Mendoza, quien ha colaborado con nosotros, y por cierto es nuestra primera ayuda, ¿verdad Isita? Ay, gracias a Dios, la verdad que como nunca nos habían regalado, no, estamos contentos, ¿verdad? Pero gracias a Dios, Dios le bendiga grandemente Que Dios le dé fuerzas en su trabajo, donde quiera que esté, o si está descansando al ver este video, pues, que bueno, gracias a don Juan Gracias a todos los suscriptores también, por seguir confiando en nosotros, por seguir viendo nuestros videos Quizás no se escucha mucho nuestra voz, debido a que está lloviendo, y si no, les vamos a dar una muestra Acá, miren, vamos para acá, miren este paisaje Para que vean que sí es cierto, está lloviendo Aunque casi no se ve Bueno, por dos razones O por varias razones, quizás, porque una también es que el teléfono está a punto de descargarse, ¿no? Quizás va a ser un videíto cortito, pero lo que queríamos es presentarles esta deliciosa comida chapina 100% chapina o 100% mexicana, la verdad, no sé O centroamericana, en fin, yo pienso que en todos los países lo hacen, ¿verdad Isita? Claro que sí Sí, yo pienso que en cualquier parte lo hacen, o en otros lo hacen de otra forma Pero en fin, les agradecemos por ver nuestros videos Vamos a poner aquí, aquí tenemos a David con nosotros Que es el otro camarógrafo ahí, que gracias a Dios hay un poquito escaso de palabras Pero ahí va, lo importante es que le estamos dando la oportunidad No discriminamos a nadie, ¿verdad? Simplemente queremos que todos nos demos a conocer Así como lo hemos hecho ya Isita, yo, Marisela, David, Guayo y Nayeli también que ya no está Bueno, pero en fin, un saludo para todos Vamos a empezar a almorzar Vamos a poner aquí a David que nos detenga la cámara Antes de empezar a comer quiero mandar un saludo, me pidieron un saludo También a doña Azucena Lyon Sí, la extrañaba, no sé sus comentarios Ayer vimos, más o menos, ayer vimos un comentario de ella Que ella ha venido apoyándonos desde cuando empezamos con 10 suscriptores Si no estoy mal, poquito llevábamos y ella se suscribió Y nos dijo que eran bonitos los videos Por cierto, eran ambos bellitos los que eran nuestros primeros videos Pero a pesar de eso, ella nos dijo ¿Quién nos va a querer ver a eso? Empezó a creer en nosotros desde abajo Entonces, que verdad, gracias a ella y a todos los que han ido suscribiéndose Yo la verdad, tengo que tomar su troll, mirad Porque hay varios, pero si me preguntás No me acuerdo Sí, yo también me recuerdo del señor Este que me escribe constantemente Se ha pedido López Pero no se siente Ay, bueno, me he sacado un toque Saludos Así es que saludos para todos Como les decíamos en los videos anteriores Vamos a tener que sacar un listado Y vamos a grabar un video solo Saludando a cada uno por nombre Y desde allá deseándoles bendiciones Bueno, aquí podemos ver Aquí está ya nuestra comidita lista No sé cuál será la mía Ustedes, ¿cuáles son todas? Igual Por ser yo el jefe de la casa Bueno, gracias también al apoyo de acá De mi esposa Que ella nos apoya Me apoya a mí, a Melisa Para que demos a cabo estos videos Como siempre les hemos dicho Nos hemos caracterizado por no ser un grupo amplio De muchachos Porque la verdad no hay dinero para decir Le voy a pagar a un montón Entonces los poquitos que estamos Estamos por voluntad propia No porque estamos ganando Pero si tenemos la esperanza Que un día va a irme No es muy lejano Háganme nos hallar Que la de YouTube nos tome en cuenta Y formemos parte de esa plataforma a los que ya están ¿cómo le llaman a eso? monetizados esperamos nosotros también llegar a esa meta y que YouTube nos tome en cuenta pero tú ya tenemos risueltos pero mientras tanto si algún suscriptor quiere decir bueno, quiero apoyarlos con una comida especial, díganos si nos quieren ayudar, ayuden y nosotros vamos a hacerlo si no podemos, vamos a buscar la receta por internet y lo vamos y gracias gracias por vernos siempre gracias a todos ustedes entonces creo que vamos a a empezar a ver si a estas mujeres les quedó bien la comida ¿y si no? si no, todavía estamos a punto de decirles no, pero está rica está rica, yo le doy el like no, es cierto, cuando se estaba licuando todo se sentía aquel olorazo tan rico entonces miren que espesito este es la famosa carne guisada miren y bueno cuando yo ya los cumpleaños entonces me dan un pedacito chiquitito pero como es fiesta ustedes tienen que alcanzar pero por eso le di dos paquete pero como aquí no estamos en familia en nuestro hogar pues gracias a Dios y a don Juan que nos ha apoyado de esta manera entonces vamos a comer un poquito más de lo común entonces gracias, la verdad muy agradecido tal vez así corto yo jajaja jajaja y yo tengo que desgazar jajaja 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 bueno algo más que quieran agregar yo creo que estoy tapando aquí a ella no sé si ella quiera algo y tenga algo que decir también ah si un saludo para todos los que miran estos videos verdad y que Dios los diga siempre y os diga que nos estén viendo verdad y esperando que les guste estas recetas de comiditas jajaja y por cierto quiero agradecerle a ella también que cuando comencé por mi modo ustedes saben varias cosas que a veces le dicen al esposo no pero si ahí vas a gastarle por gusto que no sé qué pero ella siempre me dice está bueno hay que intentar todo en la vida a menos a robar y siempre hemos estado así de esa manera y sabemos de que un día primeramente Dios vamos a ser recompensados cuando ya estemos ganando pero mientras tanto llevamos poco a poco como siempre digo yo paso lento pero ahí vamos un día vamos a llegar verdad pero lo importante es que disfrutamos lo que hacemos lo que le llevamos a ustedes verdad tal vez no videos de gran escala verdad ya en lugares turísticos claro porque no podemos ir así honestamente no tenemos dinero ni vehículo para decir vamos a ir a un lugar como le llaman a eso turístico verdad pero lo poquito que hacemos espero que les siga gustando y gracias siempre como les vamos a repetir por vernos y por compartir con nosotros porque ustedes también son parte aunque no van a almorzar aquí con nosotros pero al menos lo vamos a hacer en nuestra casa lo vamos a hacer en nuestro apartamento lo vamos a hacer donde quiera que quieran hacerlo así es de que creo que nos vamos a despedir porque no vaya a ser que el teléfono se nos apague y no nos vamos a poder despedir ya en este video así es de que nos despedimos amigos gracias por todo y será hasta la próxima hasta la próxima y buen provecho buen provecho para nosotros para nosotros y para ustedes hasta la próxima y ya estáis y ya estáis y ya estáis y ya estáis y ya estáis